Hola a todos de nuevo, aquí estamos con un pequeño video sorpresa de estos que subimos a veces entre semana sobre una cosilla que Ashley quería hablar de yo hace tiempo, ¿verdad? Tenías ganas Es que es interesante, merece un video, pero tampoco creo que deba hacerse un video exclusivo de él como consola propia, porque no es realmente una consola propia Sí, como ya habéis visto, estamos haciendo videos de consolas, de sistemas concretos en general Y bueno, esta está un poco ahí, no es un sistema propio, pero es una consola Y es demasiado importante para simplemente ser un apartado dentro de otro video Pues bueno, ya estáis viendo ahí en el titular de qué estamos hablando De la Nomad ¿Qué es la Nomad? Ahora hay que hacer que suba la caja porque no se ve de aquí un carajo Seguramente muchos ya lo sepan, pero vamos a explicar Mira qué cosa más bonita Voy a enseñar la caja bien por todos los lados Esa es una mejita más para acá Más para arriba, más para arriba Ahí, perfecto La parte de atrás El nadante Hay algunos juegos por ahí Está por todos lados La cajita Ahora sacaremos la amiga Bueno La amiga esa, no la amiga Siempre tienes que hacerla, dime una broma Pero, 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 que no es una broma Es que Yo puedes llamar, es como si llamase A todo La Nintendo ¿Cuál Nintendo? ¿No? Bueno, ya viene la policía a buscar a Ashley por sus chistes malos No es un chiste Pero bueno, pues eso ¿Qué es una Nomad? Para quien no lo sepa Pues es una Mega Drive portátil Es una Mega Drive, pues Bueno, más concretamente una Genesis Ahí lo podéis ver Genesis ¿Por qué es Genesis y no Mega Drive? Porque solo salió en América Y si es una Mega Drive O sea, cualquier juego de Mega Drive o de Genesis Pues funciona en la consola Con cuidado Porque al ser una Genesis Esta Tiene el tema de la protección de región Os va a pasar lo mismo que si jugáis Con una Genesis normal Muchos juegos Os van a funcionar Muchos juegos de Mega Drive son multiregión Pero no todos Aprovechamos a contar eso de paso En Mega Drive Hasta el año 92 o así Prácticamente todos los juegos son región free Tú puedes coger cualquier juego Ya sea japonés, europeo, americano Bueno, japonés por la forma no Pero lo que es la ROM, sí Bueno, si lo metes Si tú lo metes en la consola, funciona Ahí no hay problema A partir de esa época Del 92 Por ejemplo, uno de los primeros Que ya vinieron protegidos Además de una forma un poco rara Fue el SteelSorace 2 A partir de aquella época Ya vienen algunos Empezaron a venir algunos Y ya a partir del 93 Que fue cuando empezaron a fabricarse Los cartuchos fuera de Japón Si os fijáis Atrás pone Made in Japan O Made in UK O Made in Donde sea Pues a partir de ahí Ya empezaron a meterle protección de región Sobre todo a los PAL Porque los preparaban Para los 50 hercios Por ejemplo, ajustándole la música Y demás Y para evitar Que lo metieras en otro sistema Y diera problemas Porque de hecho hay algunos juegos Que Como el Comic Son O el Sonic 3 Que si los fuerzas a 60 hercios Dan fallos Los europeos, por supuesto Pues para evitarse esos problemas Lo que hacían era Ponerse estos bloqueos de región Y también, bueno Para proteger sus Sus propios intereses Para evitar la Importación y demás Entonces la norma Lo que os va a pasar es eso Voy a tener Los mismos problemas Que podéis tener Con una Genesis O cuando Ponéis una Mega arriba a 60 hercios Modificada O cosas así Pues bueno Dicho esto Volvemos a la norma Esta consola Yo me acuerdo que en su día Se anunció en las revistas Aquí Aquí en España Y se la presentaba Como la sucesora de Game Gear Que la tenemos aquí También Para hacerlo comparativo Para que veáis Como es de tamaño y demás Se la presentaba eso Como sucesora de Game Gear Pero nunca llegó Nunca llegó Yo recuerdo allí Las revistas Hablando de ella Pero aquí nunca llegó Y en América sí En América sí Se puso a la venta Estuvo un tiempo a la venta Creo que se vendieron Como un millón de unidades Una cosa así Y pues bueno Sega No le salían rentables Los costes De hecho Ahora se le iba a contar Ahora una cosita Previa a la Noma La consola era demasiado Cara de fabricar Y estamos hablando De la época Saturn De hecho Esta habría sido La compañera de baile De Saturn En la portátil de Sega En la época Saturn Es más El diseño Recuerda un poquito Al de Saturn Así Algunos Detalles que tiene Que recuerdan a Saturn Pero bueno Como digo Los costes de fabricación Se dispararon Y Y Sega Pues finalmente No la Dejó de fabricar No lo sacaron más Yo creo que No llegó a Europa Directamente Para evitarse problemas De regiones Y de varios Cases portátil Y a 60 Hz Habían tenido que hacer Que fuera 50 Yo creo que se les debió Hacer complicado Y directamente Dijeron Pues mira Como la vamos a dejar de hacer Y la lleves a Europa En Japón Tampoco salió En Japón Tenemos la Mega Jet Que es esa Esa Mega Drive Sin pantalla Pero la Mega Jet Tiene la particularidad De que no se vendía En tiendas Ni podía comprarle cualquiera Era exclusiva De unas aerolíneas Exactamente Para jugar a la Mega Drive En el avión Y necesitaba Una televisión Para conectarlo Y un enchufe O sea Realmente no era una portátil Era una cosa muy rara Eso es Nomad Nomad lleva su propia pantallita Y tal Nomad es una portátil 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 Que cuente Ashley Su historia previa antes Bueno lo que iba a decir Que sí que la Nomad Es muy cara Pero iba a ser más cara todavía Porque cuando estaban Con el proyecto este De Nomad Que por cierto Tenedo en cuenta La nomenclatura Que seguía La Sega En aquella época De ponerle nombres De planetas A las consolas Este era El Project Venus Igual que la 32X Es el Project Mars Pues Estaba la Sega Júpiter También Proyecto Júpiter Proyecto Neptuno Había muchos Proyectos La cosa El proyecto De Sega Venus Era hacer Una portátil Sucesora De Game Gear Que tuviese Pantalla táctil No era exactamente Una Nomad Tenía una potencia Similar a Mega Drive Bueno con Mega Drive Pero con Pantalla táctil Y con un catálogo De juegos propios No el catálogo De Mega Drive Pero que pasó Que en aquel momento Sega estaba Estentando Dar de comer Demasiado hijos A la vez Estaban con Mega Drive Con 32X Con Mega CD Con Saturn Con Master System En algunos países En algunos países También en Game Gear Total que no daban abasto Y les salía Para hacer Ese proyecto Tal y como tenían Pensado Con la pantalla táctil Y tal La fabricación De cada Uno de los aparatos De cada uno De ese Proyectos Venus Que se fuese a vender Solo fabricarlo Están casi 300 dólares O sea que Tendrían que venderlo Muy 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 cara Para sacarlas Un tipo de rentabilidad Así que decidieron Dejar el proyecto Porque ya veían Que de todas maneras Iban a ser demasiados cacharros Y dijeron Ya está lo más fácil Aprovechando Que en Estados Unidos Sigue teniendo Muchísimo tiro En la Genesis Porque esto salió A la venta En 1995 Que todavía Ya estaba Y es casi Final de la vida De Mega Drive Pero tenía Mucho potencial Todavía Y allí pegaba Muy fuerte Ya que Saturn No había pegado Tan fuerte allí Pues dijeron Pues vamos a sacar Directamente Una Mega Drive Por táctil Con el catálogo De Mega Drive El chip de Mega Drive Ahí metido En una cajita Una latita de sardina Y ya está Y eso es la norma Los cartuchos son Ya digo Exactamente los mismos Esta estrategia Porque entonces Ya sabéis Sobre todo Sega América Estaba muy preocupada Por perder Genesis Con el cambio generacional Ellos no querían Perder lo que habían ganado Con Genesis De hecho Por eso Se encabezonaron En hacer la 32X A pesar de que Sega Japón No estaba muy por la labor Porque ellos apostaban Por Saturn ¿Por qué? Porque sabían Lo que se venía Por allí ¿No? En Japón Eran consciente De Playstation Que bueno Eso también tiene Su larga historia De por qué Sega Japón Sabía lo que venía Y no quería 32X Lo comentamos en un vídeo Lo tenemos por ahí Es posible Sí La historia no contaba De Nintendo Sony Sega Y sus líos En la cama Con sus tríos Y sus camas redondas Y Eso toporno Toporno Ahí está por el canal Se hagan un enlacito Bueno Como digo Esta habría sido La mejor forma De mantener viva Megadrive Es decir Que fuera La Game Gear De la época Saturn La que hubiera Acompañada Saturn Claro Tienes todo El catálogo De Megadrive Más Luego hubieran Seguido sacando Juegos Hubiera alargado La vida De Megadrive Si tú tienes Megadrive En tu casa Y sacan Un juego Para Nomad Podrías jugarlo En la Megadrive Sería el mismo Sistema Exactamente El mismo sistema Es como si Master System Y Game Gear Hubieran usado Los mismos cartuchos Exactamente lo mismo Ni siquiera Te hubiera hecho Falta el adaptador De hecho son incluso Hay menos diferencia Que entre Master System Y Game Gear Porque Entre Master System Y Game Gear Hay alguna pequeña diferencia Pero Entre Master System Y Game Gear Sería la diferencia Entre si hubiese salido El Proyecto Venus Y Y la Megadrive Ahora Esto no Esto es directamente Una Megadrive portátil De hecho no se considera Sucesora de Game Gear En ese sentido Técnicamente lo es El problema es que Claro Como apenas Tuvo ocasión Pues La verdad que es una pena Porque si Si que hubiera podido ser La forma de mantener Viva la Megadrive Mejor que el 32X Pero bueno Las cosas fueron Como fueron Quizás si Sega No hubiera estado Tan achuchada Con Saturn Ya tan agobiada Que en aquella época Pues Probablemente La Nomad Si hubiera tenido Más tirón Hubiera llegado Aquí a Europa De hecho La placa de la Nomad Está preparada Para que pueda correr 50 Hz Sí Como cualquier Megadrive Tiene los switches Para ponerla En pal Pero Sí Bueno Pues como digo Es una pena Pero bueno Por suerte Llegó a salir a la venta No como Como otras consolas De la época Que no pasaron De prototipo De Sega Como la Neptuno Como la Neptuno O la Júpiter Sí Júpiter O aquella consola Super rara Que era Una combinación Con NVIDIA Y que apenas Se sabe nada Y que me fascina Pero apenas Se sabe nada Y quiero investigarla más Sí Bueno pues Tantas otras cosas Que no llegaron a salir Esta por lo menos Y salió Es rara Es difícil De encontrar Yo lo pondría En rareza Pues a lo mejor Como el Virtual Boy Es algo así El equivalente Al Virtual Boy De Sega En rareza Pero bueno Aunque vendió más Realmente vendió más Comparativa de De ventas Vendió más Ya digo que En la consola El problema No fue que no vendiera Sino el El coste El coste de fabricación Y que tuvieron que rebajarla Mucho de precio Sí Hasta 3 veces Pues bueno Esa fue la corta Historia de Nomad Yo La mía La conseguí hace bastante La conseguí A finales de los 90 La poca La que conseguí 32X Y alguna cosilla más En un golpe de suerte Porque Fue en Chollo Games De hecho Fue cuando Empecé yo a ir por allí En aquella época Yo ni sabía Ni me acordaba ya Porque De la parte De haberla visto en revistas No había vuelto a saber de ella De hecho Ni siquiera sabía Que había llegado a salir Lo típico pues Como tantas otras cosas Que verás en las revistas Se haga para sacar no sé qué Como La realidad virtual Y demás Y luego no salieron Pero cuando me enteré De que sí que había salido Me quedé Flipado Y la vi allí en Chollo Games Esta misma Con su cajita y todo Y Y dije Dios mío No era barata No era barata Era bastante Bastante carguilla ya entonces Pero dije Dios mío Una Mega Drive Portátil Claro Imaginaros A finales de los 90 O por ahí Estamos hablando Del 98 99 Tener una Mega Drive Portátil Que ni siquiera había salido Game Boy Advance Pues estábamos Estábamos en Game Boy Color Todavía Tener una Mega Drive Portátil Y bueno Digamos que cometí Una saludable locura Y la compré La compré Conseguí juntar dinero Algunas cosas Y la pude comprar Y aquí está conmigo Y bendita la hora ¿Verdad? Bendita la hora Porque eso sí que no Es fácil de ver Bendita la hora Porque claro Hoy en día Cualquiera puede tener una Nomad Bueno Cualquiera Siempre que no le importe Pagar los precios Que se piden por ella Que son Son altitos Son altos Pero me he tenido la suerte De haberla tenido tantos años Haberla disfrutado en ese momento Porque claro Hoy en día Te compras una Nomad Y dices Bueno Está bien Pero Pues yo que sé Pues la Mega Drive Ya la puede jugar En la PSP O en mil historias Pero claro Ya lo digo En su momento Es que era alucinante Estamos hablando de Como Cuatro Tres o cuatro años Después de salir Y todavía era Impresionante Impresionante Pero técnicamente Como si fuera Una consola del momento Yo digo que es que Entonces Lo único que había En portadilla Era Game Boy Color Claro Hay que situarse En la época Tener una Mega Drive En el Poder jugarla Donde quisieras Pues era una pasada Y bueno pues Desde entonces Aquí sigue conmigo Es Como Como mi hijo ¿Verdad? Te lo robaré No Mío Pobrecita mía Y bueno Aquí la tengo Me ha usado Muchísimo Durante años Y bueno Vamos a ir sacándola Para que veáis Esto que tengo aquí Es el Backpack Que básicamente Es donde van las pilas Porque las pilas No son como en Game Gear No van metidos En compartimentos ¿Veis? Esto se engancha Es como una mochilita Cada vez que lo hace Con el logo de ese guy Me enseña la mochilita No se ve el logo de ese guy Porque está muy oscuro Bueno Ahí se ha visto un refleado Ahí tira un poquito más para arriba Ahí se ve Ahí está El logo de ese guy grabado Pues básicamente Es como una especie de mochilita Que tú metes aquí Seis pilas Como Game Gear igual Lo cierras Y Se lo enganchas a la consola Por la parte de atrás Tiene unos enganchitos detrás Es así También se vendían Baterías Para Nomad Que tenían la misma forma de esto Para que pudieras usar Baterías recargables Con la consola Con vistas a eso Hicieron esto Para no tener los mismos problemas Que en Game Gear El consumo de pilas Va ahí ahí Con el de Game Gear La verdad es que Para la potencia que tiene Que es una Mega Drive Y dependiendo de cómo la uses Pues Dura más o menos Como Game Gear Lo cual Está bastante bien Yo me acuerdo Cuando la compré El adaptador de corriente Le vale el de la Mega Drive 2 O el de la 32X Es la misma claridad Exactamente el mismo Incluso Le podéis meterle aquí El europeo Ahora la voy a poner Para que veáis El europeo A la consola El adaptador de corriente De la Mega Drive 2 Y funciona Perfectamente Pero entonces No tenía el adaptador ese Y tuve que conseguir uno Pero hasta Claro Hasta entonces La usaba con pilas Y me acuerdo Que el día que la compré La estrené Con el Mortal Kombat 2 Le compré 6 pilas Alcalinas Se las puse aquí Y le hice Una especie de prueba También De a fondo De A ver qué tal era Y también Cuánto costaban Las pilas y demás Y Le puse el mando Porque ahora Como vais a ver Se le puede conectar Un segundo mando La conecté a la tele Porque también Se puede conectar a la tele Hice todas las pruebas Que podía hacer Y claro Con toda la consola Emitiendo por televisión Con un segundo mando puesto Además un juego Como Mortal Kombat 2 Que es potentillo Y demás Pues las pilas Me vinieron a durar Unas dos horas Más o menos Es curioso Porque el pilotito De De la batería Está siempre apagado Cuando la compré Digo A ver si es que está fastidiado O lo que sea No, no Siempre está apagado De hecho eso ayuda A ahorrar un poco De batería Y cuando se está acabando Parpadea empieza a parpadear no es como el de Genguiar que está siempre encendido y cuando se está acabando empieza a ir perdiendo potencia está apagado y cuando se está acabando ya empieza a parpadear pues bueno vamos a ir sacándola como veis encima la compré completa sus cajitas, sus manuales ahí vienen dentro los manuales, los tengo guardados y vamos a sacar Un poquito de espacio Y vamos a sacar A la protagonista de hoy Ahí está su cajita Siempre la tengo guardada en su cajita Aquí la tenemos, la Nomad A ver qué hace el que es un Como veis está impoluta Está tal y como ya la compré La he cuidado muchísimo Como veis, perfecta la pantalla Sin un arañazo, sin ningún problema No sé si se verá aquí El conector para el mando Coges un mando Aquí está Y pues se lo conectas ¿Veis? ¿Se ve? Se ve Conectas un segundo mando No es para jugar a ella con el mando Es para jugar dos jugadores Bueno, una pantallita como esta Jugar dos jugadores Bueno, lo ponéis un poco así Pero la gracia está en Enchufar a la tele Con este conector de aquí Mételo zoom Ahí Que es exactamente el mismo Que utiliza el Mega Drive 2 Y 32X Eso es lo más para acá Se ve la cara y no se ve el conector El conector no se ve porque está muy oscuro Ahí se ve Aquí lo tenéis Conector Con un cable RGB de Mega Drive 2 O de 32X A la tele Y se ve en la tele Y se ve a la vez en la pantalla de la Nomad Y en la tele Repito En el 95 Ya se podía hacer eso Con esto Es una pasada A mí esta máquina siempre Me ha parecido una auténtica pasada Pero desde todos los puntos de vista Y bueno Aquí tenéis el control de volumen También tiene para cascos Como la Mega Drive 1 También tiene control de brillo Como la La Ingear Aquí es donde se engancha el backpack Aquí detrás Y bueno Ya veis que el diseño es muy parecido al Recuerda bastante al de Satur A mí me recuerda mucho al de Satur Y al de También al de Mega Drive 2 Y Mega C2 Pero la versión es europea Porque tiene este botoncito rojo Como los de aquí Que no sé por qué Por ejemplo Los botones Model y Star Me recuerdan mucho a los de Satur Son de goma Iguales que los de Satur Ya veis que ya viene directamente Con 6 botones Que esto de los 6 botones Por cierto También trajo algún Pequeño problema ahí Que ahora lo explicaré Pues bueno Aquí la tenéis Junto a la Game Gear Para comparar ¿Se ve bien? Se ve estupendamente Como veis Es un poco más ancha Y más o menos de tamaño Pues es Parecida ¿Eh? Como podéis ver Más o menos es parecida La verdad es que es una maravilla De hecho vamos a ponerla por aquí Como veis aquí Adaptador de corriente De Mega Drive 2 De europeo No tengo nada raro puesto Conectado Vamos a coger un juego Cartuchillo Como veis Pues hemos cogido Sonic 1 americano Podría haber sido el par Perfectamente Porque también va Incluso el japonés De hecho es posible Como veis La ranura de cartuchos No sé si se verá bien No tiene las muescas estas de aquí Entonces puedes llegar a meter Cartuchos japoneses en ella Sin modificar nada El problema es que van Muy muy justitos Y rayas un poquitín el cartucho Pero lo puedes llegar a meter Cuesta meterlo y sacarlo Pero entra No tienes que hacerle nada Y le puedes meter un cartucho japonés Directamente Pues bueno ya veis Se le mete por arriba Y que bonito Queda el conjunto ¿Verdad? Es una pena Cuando utilizas El Sonic 3 & Knuckles Porque Claro Tiene penita Gracias a Dios Ya como tenemos El Everdrive Que el Everdrive Es perfectamente compatible Con ella Pues cuando queremos Jugar al Sonic 3 & Knuckles Usamos el Everdrive Es una ventaja Porque claro Cuando Yo en su día Me ponía a jugar Al Sonic 3 & Knuckles Yo Ay que bien Que bien Mijo Pobrito portátil Y a lo mejor saltabas En un momento dado Y Movían los dos cartuchos Y se quedaba colgado A nada que hicieras así Ya temblaba la estructura Y Se craseaban De hecho me inventé Un sistema Curioso Utilizando Tres gomas elásticas Así como En Cruzadas Y otras así alrededor La verdad es que Sujetaba el cartucho De maravilla Para poder jugar Al Sonic 3 & Knuckles Y gracias a eso Lo podía jugar Porque es que Si no ya digo En cuanto le dieras Un poco fuerte al botón La movieras un poco Como te llamaran Por teléfono Al que tuvieras que dejarla Adiós juego Pero bueno Con ese sistema Por lo menos podía jugar Como veis Saltan la bios De la Ponemos para el centro Se ha reseteado Ah si Porque habré movido El enchufe Pero Súbelo un poquito Por favor Que no se ve Es que yo no se como se ve Así no comprende Que yo no ve como se ve Ahí lo tenéis No son ninguno A ser Genesis Pues te lo ponen A 60 Hz Y esta es retroluminar Como la vendida Si de hecho Es mejor la pantalla La pantalla es bastante mejor Que la de Game Gear Que hay gente Que la suele La suele modear La Noma Ya veis que se oye muy bien Además no tiene El problema De los condensadores De Game Gear No hay que hacerle nada Ya habéis visto Que sigue funcionando Como el primer día Desde aquí No lo vais a poder ver bien Pero se ve de maravilla Se ve perfecto Bueno ya digo Que hay gente Que suele modearla A mi me resulta A ver si alguien Lo ha hecho Bueno Pero Sinceramente Modear una consola Tan rara Tan difícil De conseguir Porque es una consola Muy 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 rara ¿Eh? Vosotros Os modearíais Un Virtual Boy Para que Yo que se Para que el rojo Se viera azul Y os hiciera menos daño A la vista Es que la gracia Está en En que sea como era Y dices No es que claro Es que si le cambias La pantalla Se ve mejor Claro Pero para eso Coges una PSP Y le metes un emulador ¿No? Se te va a ver mucho mejor Se te va a ver mucho mejor Que esta con la pantalla La gracia Está en que se vea Tal y como era Y es una pena Ya digo Porque es una consola Muy rara Muy rara Y muy difícil de encontrar Y en el momento Que le estás cambiando La pantalla Ya no es una Nomad Lo siento así No es No lo veo como una Nomad Ya la has cambiado Si se va a ver mejor Sigue siendo por dentro Una Nomad Pero Es una pena Si fuera una consola Más común O más habitual Pues mira Pero O si ya te has comprado Una con la pantalla rota Y dices Pues mira He comprado una Con la pantalla rota Y se aprovechaba Y se la he cambiado La he preparado Pero coger una Nomad Que funciona perfectamente Y cambiar la pantalla No me No me mola También se le suena hacer Modificaciones de región Yo sinceramente Creo que si Alguna vez os compráis Una Nomad Vuestro mejor amigo Va a ser el Everdry Porque es que Os vais a evitar En esta si que Da pereza Andar cambiando de cartucho Y demás Aquí os vais a evitar El problema ese Os vais a evitar También problemas Con las regiones Porque podéis cargar La ROM que queráis Y Ya digo que os evitáis Por ejemplo Problemas como el del Sonic 3 and Knuckles Pero bueno Es bastante más cómodo Que estar ahí Cambiando de cartucho Y en fin Yo la verdad es que no Si alguna vez conseguís Una Nomad Yo no le haría nada Dejarla tal como está Darle mucho cariño Cuidarla Mantenerla limpia Como esta Porque Llegará un día En el que se extinga Y no haya más Nomads Y a lo mejor La última Nomad Que sobreviva Es la de alguien Que le cambió la pantalla En su día Y le fastidió Bueno Todo claro También hay que decir Ya que estás hablando Del Everdrive Y tal Que aunque se lo metas Con el Everdrive No es compatible Con juegos de Master System Si eso es algo que decir Me hace bien ahí Así el recordármelo Porque Realmente es compatible Con Master System Pero está capada O sea está bloqueada La compatibilidad Con Master System Está bloqueada por hardware Igual que con la 32X Y con el Mega CD Igual con No Mega CD no Bueno La Mega CD no tiene Entrada directamente Pero Pero si Mega CD No tiene nada que ver con Tú puedes poner adaptador De Master System Con el Mega CD Con esta Y no pasa nada Lo que dice Ashley Es que Tanto 32X Como Nomad Vienen bloqueado El modo Master System ¿Para qué? ¿Por qué? Pues simple y llanamente Para que no le metas El adaptador Sobre todo el grandote El El adaptador de Master System El Mega Dream grande En su día Lo intenté meter Y Y es que es Es que claro Una visera aquí Gigantesca Y aparte que es que no entra No sé si veis Esta pequeña elevación Que tiene aquí Lo justo Para que no entre El adaptador de Master System El de Master System El segundo adaptador De Master System El de Mega Dream 2 Y demás Ese sí debería entrar Pero Vamos Ya digo que por dentro Está bloqueado Yo llegué a quitar la carcasa Mi adaptador de Master System El sistema Mega Drive En su día Para ver si así podía jugarlos Y no iba Y entonces no sabía Por qué era Ya después se ha descubierto Que es que lo lleva bloqueado Internamente Por hardware Se puede modear Para que sea compatible Con Master System Se le puede modear La placa Para que sea compatible Yo recomiendo hacerlo No ¿Por qué? Porque si quieres Una Master System portátil Coges una Game Gear Le metes un adaptador De Game Gear ¿Verdad? Y ya tiene Master System portátil Que como digo La pantalla es un poco mejor Pero En juegos de Master System Tampoco lo vas a notar demasiado Yo De hecho Si tú metes aquí Un juego de Master System En la Nomad No tienes mapeado La pausa Tienes que depender De que El sistema que estás utilizando Para jugar Con el juego de Master System Tenga el botón de pausa Si no, no hay pausa Pero en Game Gear El botón de pausa Va mapeado al Start Y os garantizo Que es una ventaja Notable Si quieres jugar A juegos de Master System portátiles Game Gear Por eso digo Que las diferentes modificaciones Que hay para esta consola No me No me terminan de convencer De hecho Hay una de estas modificaciones Que convierte El botón mode En En un cambiador De región Para Como las palancas De las De las Mega Drive Y demás Para no tener un interruptor feo Por aquí Pues hay gente Que lo lleva al mode ¿Qué pasa con eso? Que estás inutilizando El mode O sea, se puede hacer Que no sea así Que el mode siga funcionando Pero la mayoría De los casos Lo que hacen es Dicen Pues como el mode No sirve para nada Se lo quito A ver El mode Si tiene una función El botón mode Que lo lleva Los mandos de 6 botones Aquí arriba Se usa En juegos Que no son compatibles Hay algún juego Que lo utiliza Por ejemplo Para acceder al menú Y demás Creo que los Vikings Lo usaba El Aerobis SuperSonic Lo utilizo Bueno Es algo así Como el Select Del mando Super Nintendo Pues Ese botón La función La función principal De ese botón Es que hay juegos De Mega Drive Que no son compatibles Con los mandos de 6 botones Porque la configuración Se vuelve loca No sabe a qué estás pulsando El X es izquierda El Y es derecha Hace lo que le da la gana Y El botón mode Está para eso Que de eso De hecho aprovechamos ya Para decirlo Por ejemplo Este es uno de los juegos A los que les pasa eso Al Golden Axe 2 Yo lo sabía en su día Porque yo siempre jugaba Con mandos de 6 botones Bueno siempre Desde la época Que lo conseguí Porque me resultaba Es cómodo Y claro El Golden Axe 2 Pues es uno de mis favoritos Entonces Lo tuve que aprender De hecho vienen las instrucciones De los mandos de 6 botones Tengo por ahí las cajas y demás Te lo pone Como hacerlo del mode Entonces me he encontrado Con mucha gente Que dice que Golden Axe 2 No es compatible con Nomad Claro Ellos llegan Ponen el cartucho Se ponen a jugar Ahí sale la pantalla de SEGA No sé si se verá Desde aquí no Si le pongo el zoom Sí Bueno pero se ve de fondo Como veis Dicen No si el juego funciona Entonces tú haces así Y no va el mando ¿Veis? No va ningún botón Metele el zoom si quieres Para que se vea Como estoy pulsando Y ni sube ni baja De hecho no me escapa ¿Para dónde? ¿Así? Ahí Como veis Estoy pulsando Y no hago absolutamente nada Y si yo le doy a la esta No puedo cambiar de personaje De hecho lo que gira Es el X, el Y y el Z ¿Veis? Es injugable Jugar así es injugable Entonces claro Dicen Hay un problema con el control De la Nomad No es compatible Y demás Mirad como se lo voy a arreglar Y esto vale también para la consola Cuando utilicéis el mando de los botones ¡Hala! Solucionó Espérate que no se ve ¿Veis? Es la más para acá Que se ve en blanco Y sigue viendo en blanco Es que le está dando reflejo Es que si la muevo mucho A lo mejor se me apaga Bueno, pero funciona ¿Qué se ve con el reflejo? Lo estoy moviendo Vamos a darle a Start Como veis Puedo ya mover de personaje Y cambiar Y todo perfecto No se ve nada Pero bueno Bueno Ahí, ahí, ahí sí se ve ¿Veis? Ya le doy Y ya funciona Perfecto ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué brujería he hecho? Pues tan fácil como Dejar la consola Con el botón modo encendido Y cuando sale la pantalla de SEGA Lo quitas ¿Está fácil como eso? Hay mucha gente A lo largo de los años Que no, que no Que yo tengo la Noma Que yo tengo el Golden As 2 Y me he envuelto loco Y nunca he conseguido Hacerlo funcionar Mira que fácil Y eso lo digo También para el mando de 6 botones Si tenéis el mando de 6 botones Y tenéis el Golden As 2 Podéis jugar A leer perfectamente Siempre que hagáis esto Antes de encender la consola Apretáis el mode Y cuando salga la pantalla de SEGA El logo clásico de SEGA Lo sueltas Ya está Esto lo que hace Es que el mando Se convierta En un mando de 3 botones Y claro Acaba con cualquier problema De incompatibilidad Pues ahí está Como veis Podéis jugar A Golden As 2 En la Noma Tengo por aquí también El Virtua Racing Porque sabéis que El Virtua Racing Es un juego Un tanto especial A ver Que voy a ajustar La cámara Para que se vea A ver Como sabéis Virtua Racing Es un juego Muy especial Y dependiendo De en que sistema Lo pongas No funciona Pero bueno Aquí no me lo coge ahora Porque está Cártico sucio Voy a aprovechar Para enseñaros una cosita Cuando no escoge Un cartucho La consola Nada de cogerlo Como si fuera Como si fuera Una armónica Y ponerse A soplar No No Soplar de cartuchos No está bien No está bien No hacéis bien Soplando cartuchos Lo único que conseguís Es llenar Los contactos De mierda Que anda Que no le he quitado Yo corrosión A algunos cartuchos Después de años Después de años Tú lo has visto Que yo no sé Ni cómo funcionaban Pero bueno ¿Qué pasa Cuando no escoge El cartucho La consola? Cuando lo metes Y no lo coge Pues que los contactos Los pines Están sucios Y soplando No lo solucionas Porque Es algo Que se queda pegado En el cartucho Soplar realmente No sirve para nada Estaba viéndonos Mucha gente Ah pero si yo De toda vida He soplado los cartuchos Lo quita Lo sopla Lo pones Y funciona No Lo que lo arregla No es soplar Lo que lo arregla Es quitarlo Y volverlo a poner Qitarlo Y volverlo a poner ¿Por qué? Porque al quitarlo Y volverlo a poner Frotas Los pines De la consola Con los del cartucho Y lo limpias Pero soplar No sirve para nada A ver si se te acumula Polvo aquí A veces pasa Pero polvo Polvo Pues pegas un soplido Así y lo quitas Y ya está Pero que hay que hacer Y mira que este truco Me lo aprendí En su día Ya de En su época Y desde entonces Cuando me venía la gente Y me decía No es que yo siempre Sopla los cartuchos Digo ¿Para qué? No porque así funcionan Digo pero si Coges esto Que tengo aquí ¿Veis? Un bastoncillo de algodón Estos de los oídos Por supuesto Si no usa Tú coges Y haces así Rotas El algodón Por los pines ¿Veis? Mira No sé si se verá Mételo zoom Pero le meto el zoom El algodón no engaña Se ve ¿No? Sí se ve Se ve que está negro Eso ha salido de aquí Mira Voy a meter el otro Que está blanco Siempre que compro Un cartucho nuevo Siempre le hago esto ¿Por qué? Porque es Si tú metes Los cartuchos sucios En la consola Acabas ensuciando Los pines de la consola Y los pines de la consola Son bastante más difíciles De limpiar Se puede Pero es mucho más complicado Se puede Pero es mucho más complicado Si os encontráis Con un juego Muy muy estropeado Como estos que he dicho antes De añores salivazos Tiene óxido y demás Podéis llegar a Volveros un poco locos Y darle con alcohol Mojáis un poquito El bastoncillo en alcohol Y le dais Que no se meta el alcohol Para adentro Claro Lo hacéis así De abajo Incluso en un momento dado Si no tenéis alcohol Bueno Podría utilizarse Muy muy poquito Muy poquito de agua El cabrón Muy muy ligeramente humedecido Y siempre secándolo Muy bien después Asegurándoles de secarlo Pero bueno Vamos a seguir Dando de caña Ahora os enseño El bastoncillo Como ha salido Ya habéis visto Que ha entrado blanco Bueno Ahí está ¿Se ve bien? No Todo esto Ahora sí se ve ¡Uf! ¡Qué de porquería! Todo esto ha salido De este cartucho Ahora mismo Ya no hay ningún lado blanco Cogemos Metemos Y bueno Este no me lo coge Porque es Tiene bloqueo de región Ya me he cogido el japonés ¿Me lo puedes acercar? No Está muy bien Claro Es que el japonés no entra Pero con adaptador Sí Déjalo Da igual Bueno No recordaba yo Que este necesitaba adaptador Pero si hubiera sido americano Sí De hecho este mismo Y el japonés Con adaptador Sí los he puesto Y claro Ponerte esto En la Nomad Es una pasada Y funcionar Funciona Ya digo que No sé si está Bueno es que tenemos adaptador Un poco complicado Pero se puede meter Incluso Siendo el Virtua Racing Con lo complicado que es Que por ejemplo La 32X Ni se le ocurra meterlo Te lo pone La propia manual De la 32X Que no metas Este cartucho La 32X Porque te la puedes cargar Y bueno Pues este cartucho También va a la Nomad Y claro Ver esto en portátil A finales de los 90 Pues era un pasote Te lo puedes imaginar Bueno Como digo Funcionar Funciona ya Pero no tenemos El americano Como veis Ya sobresale bastante Ahí Tengo el japonés El problema es que El japonés no cabe El japonés es Bastante Ancho Ese cartucho es igual Es gris Pero es Más rectangular Y eso si que Aquí no entra El Virtua Racing Japones si que no entra aquí Ni haciendo fuerza Ni nada Ese si que no es Una cuestión de Que roce un poquito Pues bueno Ya habéis visto Como funciona Y además Os hemos entendido El truquillo De los bastoncillos De paso Que os va a venir muy bien No sopleis Nunca cartuchos De verdad Además vale Para todas las consolas Y eso Muy útil Pues nada ¿Algo que nos quiere Por decir de la broma? No ¿Ya lo hemos dicho todo? Creo que si Que está muy chula Básicamente Es genial Si tenéis ocasión De haceros con una Ya digo Este Sonic 1 Pues es el El americano Pero Podéis meter el de aquí También Con un adaptador De esos de región Tipo Mega Key O cosas así Además El Mega Key Está muy bien Porque sujeta muy fuerte El cartucho Entonces no vais a tener Tanto problema De que al moverlo Se Se cuelgue No es como el Sonic No es como el Sonic Arnakis Que lo sujeta flojito No está pensado para esto Pues bueno Aquí lo tenéis Sonic 1 Corriendo en la nómada Que no se ve Porque desde aquí Se ve la pantalla blanca Se ve blanco Si lo acerco un poquito Lo mismo así A ver si conseguimos Que se vea bien Para que se vea El nivel de calidad De la pantalla No se ve un carajo Pero bueno Además desde aquí Se ve súper borroso Que realmente No se ve borroso No, no Se ve perfecto Además Al ser una pantalla Más pequeña Todos esos pequeños Truquitos Que utilizaba la Mega Drive El Dittering Las tramas Para hacer transparencias Todo eso Se ve perfecto Lo único malo Que tiene La pantalla pequeña Es que cuando es Una cosa con texto Las letras son hormigas Y te quedas ciego Pero ya está Sí, también tiene Un poco de ghosting Un poquito de ghosting Pero se puede jugar bien Tampoco es algo Especialmente Molesto Si acaso A lo mejor En los matamarcianos Y cosas así Porque los disparitos Son muy pequeños Pero bueno Eso te va a pasar Con Con Game Gear Por ejemplo Si metes un juego De Master System También O sea que eso no es Tampoco puede ser De la consola Pues bueno Esta es la Nomad Si queréis haceros Con una Pues no sé Cuántos suelen estar Ahora mismo Pero No las ha cerrado mucho Estaban sueltas A unos 100 euros Una cosa así Incluso por menos Se llegaban a ver Tenéis que tener cuidado Con el tema de la pantalla Sobre todo Que no venga Con la pantalla Estropeada Ni rota Ni nada de eso Bueno pues Si hombre Si os la venden rota Y tenéis opción De cambiar la pantalla Pues en ese caso Si Podéis cambiársela Y demás Al fin y al cabo Estáis reparando la consola Mejor eso A tirarla a la basura Pero ya digo Que yo por mi parte Prefiero Soy partidario De no modearla Porque es una consola Muy rara Muy difícil De ver De hecho Hombre Si no fuera Porque no salió Aquí en Europa Diría que es tan rara Como la 32X Pero el hecho De no haber salido En Europa Lo hace todavía Más rara Que la 32X O sea que bueno Aquí está De vuelta a su cajita Y yo creo que Todavía no me encontré Un juego de Mega Drive Que no funciona ahí ¿Verdad? Hombre No tiene reset Ese sí es un problema En... ¿Qué juego era? En X-Men En X-Men Porque llegado a un punto Del juego Tenías que darle al reset Concretamente Hay una pantalla En la que se cree Que se ha congelado El juego Pero es mentira Es una trampa De la sala de peligro Sí Y tienes que darle al reset A la consola Y vuelves Ahí funciona En plan En plan Metal Gear Sí Las cosillas que hacía Metal Gear Pero como no tiene reset Pues Pues te quedas ahí Para toda la vida Tampoco por ejemplo Podéis hacer el truco De los Sonic De coger una esmeralda Resetea Coge otra esmeralda Resetea Y tal Ese famoso truco Que tenían los Sonic No lo puedes hacer Pero por lo demás Tampoco Vais a echar el reset De menos Aparte de eso Le digo Yo creo que no me he encontrado Ningún juego de Mega Drive Que no funcione No Ninguno Le digo que hasta el Virtua Racing Aunque no lo he podido poner Porque es el tema de la región Pero hasta el Virtua Racing Funciona Pues bueno No queda nada ¿No? Nada ¿Se has quedado ya contenta? ¿Ya hemos hablado de la Nomba? Sí Tenía Lee muchas ganas De hablar de la Nomba Pues nada Ya digo Si queréis buscar una Ebay No os van a quedar Muchas más opciones Si sois aquí Claro Si sois de De América Pues a lo mejor Lo tenéis más fácil Pero aquí Ebay Y preparaos A pagar Precios Jugosos Pero no vale Merece la pena Merece mucho la pena Hombre Lo bueno que tiene Es que es bastante desconocida Así que aunque sea cara Todavía no se ha Especulado demasiado Con ella Lo bueno que tiene Bueno Eso y que Y lo que digo Que hoy en día A lo mejor Ya no es tan Interesante Como lo era En su época Porque claro Ya digo que Hoy como es una PSP O cualquier cosa Y va cualquier juego De Mega Drive En los móviles Mismo Lo llevamos Mega Drive En los bolsillos En el móvil Sí Verdad O sea cualquier cosa Ya puedes llevar una Mega Drive Donde quieras Entonces ya pierde Ese aliciente Que tenía en la época Pero es que ya digo Que está con zonas del 95 Situados en el 95 Justo después de Game Gear y Game Boy Imaginaos con eso ¿Eh? Que pasada Tanto que Luego cuando salió la PSP Decía No es que Mira que innovadora Se puede conectar la tele Y yo riendo Me digo Pues si llevas riendo Toda la vida Eso con la norma Pues Cosas así Interesantes Tiene Y bueno Pues ya digo También está lo de Conectar un mando Incluso se le puede meter Un adaptador De cuatro jugadores De estos Para jugar a juegos Como Gowlet Pero claro Entonces juega en la tele Pones el cable En la tele Y demás Y funciona Evidentemente Juegos de Meneiser Como el Yo creo que ese es el único Que no O sea lo que ese juego Funciona Pero claro No puedes disparar A la pantalla De la Nomad A lo mejor Yo creo que sí Funcionaría en la tele Si lo pones en la tele Debería funcionar ¿No? No lo hemos probado No lo hemos probado Tenemos el Meneiser Por ahí No lo hemos probado Pero yo creo que sí El conector para mando tiene Así que nada Pues bueno Nada más entonces ¿No? Nada más No nos hemos quedado Con el tintero No Pues eso Que es muy recomendable Y si tenéis ocasión Haceros con una Si tenéis ocasión Que no es fácil Pues nada más Este ha sido Este pequeño vídeo Y al final nos hemos traído Un poquito más Y al final no está pequeño No está pequeño Pero es que la ocasión Lo merece Sobre la Nomad Que ya haremos Un extenso sobre Mega Drive Pero para no Tener que meter Allí Nomad En un rincón Pues hemos hecho Este aparte Es que tiene mucho Que contar Y si hubiéramos metido La Nomad Con la Mega Drive O no contábamos Todo lo que merece O haces un vídeo De tres horas Ya Pues bueno Ya está todo dicho Entonces Consola muy recomendable Y por favor Si os hacéis con una Cada uno puede hacer Lo que quiera Pero por favor Yo os pido Que no la modeéis Que tenéis opciones Si queréis que se vea mejor Además Si tenéis otras opciones Más modernas En fin Pues nos vemos En próximos vídeos Ya principales Del lunes Y tal Y a lo mejor Subimos alguno más De estos pequeñitos ¿Algo más tú Que quieras decir Antes de terminar? Tengo frío Si es verdad Ya se está yendo El verano Pero es que no No puede ser eso De que este es un día Cuatro entregrado Y al día siguiente A doce Eso no puede ser Yo que hago Con la ropa del armario Que tengo Ropa fresca O ropa de invierno Yo soy feliz Yo no En fin ya puedo vivir Yo prefiero calor Aunque me queje también Pero prefiero calor al frío Porque en el frío No se puede vivir Bueno Pues con el parte meteorológico Nos despedimos Nos vemos en siguientes vídeos Y hasta la próxima El Anticiclón de los Azores Y hasta la próxima